de los manantiales, por difundir su alma en los metales, por dar el fuego al hierro sus salientes, al dolor de los yunques inclementes lo arrastran los herreros torrenciales. Al doloroso trato de la espina, al fatal desaliento de la rosa y a la acción corrosiva de la muerte, arrojado me veo y tanta ruina no es por otra desgracia ni por otra cosa que por quererte y solo por quererte. Gracias. 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 Gracias.